¡Ey! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Anda! Sí, porque ya no me quieres, dices me voy a matar Sí, porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, loco, loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal No me has quitado los sueños, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo es solo para olvidar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Loco, 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 loco Si no me quieres ni modo, yo no te voy a rogar Si no me quieres ni modo, yo no te voy a rogar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Loco, 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 loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensas muy mal No me has quitado los sueños, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo es solo para olvidar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal ¡Epa! ¡Anda va! ¡Cómo vamos a... ¡Rolando Wichon! ¡Gracias! 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 Gracias.